Esta vez mi copla no será pa' los picos de puta del PP Esta vez mi copla no bajaba a zapatero enloquecer Tanto, tanto sinvergüenzas que levantan una rosa Una rosa que en la flor en los pétalos la sangre va heredad Que en la sangre del currante que trabaja pero nunca tiene edad Una flor que es una madre de esperanza marchita Porque un águila con plumas de gavionas le arranca el alma, le roba la libertad Mi copla no es pa' un gobierno repleto de dictadores Mi copla va con la izquierda de mierda sentada a comer El restaurante de cinco tenedores Y que no aprueba el cuchero que dan en los comedores Y copla va con los sindicalistas que miran la hora en reloj de los blancos Y que ha permitido que nos gobierne de nuevo Franco